Nosotros hemos enviado más de un millón ochocientos mil dólares al grupo que hoy día están para partir dos aviones por polices, particulares y peor y nosotros hemos declarado quince salimiento, filtros de agua, botón de ropa, botes, tenemos este helicóptero trabajando con la fuerza de la policía nacional y vamos a seguir colaborando hasta que nos indique que ya no se siente. Eso es producto de la llamada entre Presidente Kuczynski y Presidente Trump. Nosotros estamos aquí para colaborar con el pueblo peruano. Van a partir ahorita para Chiclayo, Piura, para entregar agua y otras necesidades para el pueblo peruano. Nosotros hemos seguido las indicaciones de ESE y el COEN y este es un incidente sin precedentes en el país. Las inundaciones son preocupantes y extienden de Tupes hasta Ica. Gracias a ellos, Cusco no está afectado mayormente y sigue en juego de turistas a esa zona. Ya tenemos entendido que anteayer hubo algo de inundación y hueco en Aguascalientes, pero mayormente las cosas van bien allá. Gracias por ver el video.